En el resumen. Desde la Unidad de Promoción de Salud y Prevención de Enfermedades, se desarrolló una conferencia de prensa con especialistas del Ministerio de Salud Pública para informar todo lo que se hace en materia de prevención y trabajo higiénico-sanitario en aras de contener la enfermedad de COVID-19 en Cuba. Pero donde la guerra aquí se va a ganar es a nivel de la limpieza de las superficies, la limpieza de los pasamanos, la higiene de los cubiertos, la higiene de los vasos, la higiene de todo lo que pueda transmitir secreciones. Y que después nosotros seamos capaces, porque aún así yo puedo ponerme en contacto con mis manos, con las secreciones, pero si yo no me las llevo a la boca, si no me las llevo a los ojos, o sea, nariz, ojo y boca, que se convierte en un elemento importante. Nuestro país no ha cerrado fronteras con ningún país. Se mantiene una vigilancia extrema sobre los turistas que llegan a la isla. Importante la colaboración de los arrendatarios, los trabajadores por cuenta propia y todo el personal que labora en ellos. Se refuerzan aún más las medidas de vigilancia epidemiológica y el control de la información a nivel de los puntos de entrada para llevar a cabo acciones oportunas de intervención, de seguimiento, de vigilancia epidemiológica por 14 días al 100% de los viajeros que están arribando al país, no solamente de los países que tenemos directamente en vigilancia epidemiológica, sino al 100% de todos los viajeros, puesto que hoy, ya ustedes, como han apreciado, existe un número importante a nivel internacional de países que reportan y la posibilidad de que una persona que esté arribando a Cuba haya pasado por cualquiera de estos países, independientemente de su procedencia original, es real y, por lo tanto, entre las medidas que hemos incrementado en los últimos días ha sido el control al 100% de todos los viajeros a nivel de los puntos de entrada, puertos, aeropuertos y marina. La capacitación masiva desarrollada con los trabajadores de salud, las audiencias sanitarias en todas las comunidades sirven para saber cómo actuar y qué hacer para contener la enfermedad. Es muy importante el papel de la prensa para que todos tomen conciencia, todos aquellos que tienen actividad vinculada al turismo, los arrendatarios, el personal que está en las casas donde se reciben turistas o personas que provienen del exterior. Como explicó el doctor Carmelo, aquí no hay diferencia entre si tú eres italiano o viniste de Italia. Tú puedes ser un cubano que viniste de Italia y para nosotros tiene el mismo riesgo que un italiano que vive en Italia porque él estuvo en el medio donde puede haber recibido contacto con la enfermedad. Por tanto, eso es muy importante y por eso insistimos en cómo llegarle porque uno de los temas que hemos estado trabajando es cómo conocer el universo de la preparación porque a lo mejor nosotros no sabemos quiénes son los que limpian las casas de los cuentapropistas y puede haber que hoy una empleada limpia la casa y mañana viene otra porque esa no está. Entonces, si la población, si esas personas no tienen el conocimiento del papel que juegan ellos, de la importancia que tiene su labor y no se preparan y no se capacitan, no vamos a lograr el éxito que hasta hoy hemos logrado porque el hecho de tener contenida a estos cuatro casos solamente y que hayamos hecho esta vigilancia, eso responde a un éxito del papel del pueblo. La comunidad debe apoyar a sus médicos, saber detectar desde casa sintomatologías afines a la epidemia de COVID. El sistema de salud está totalmente preparado para enfrentar cualquier tipo de contingencia que confiamos que nosotros seamos capaces de contener esta epidemia y que no se genere como tal en nuestro país, como ya ha ocurrido en las horas de detectar los primeros casos y que el pueblo es el factor fundamental. Y dentro del sistema, el médico y la enfermera de la familia como elemento fundamental porque es el que está en contacto con la base, que es el que está en contacto con toda nuestra población. Es reconocido el nivel organizativo que avala el trabajo en Cuba cuando de prever o enfrentar desastres, epidemias, fenómenos naturales se trata. Mara y Suárez, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.